...estado Apure, allí se celebra el Bicentenario de la Batalla Mucuritas. Interviene el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Siempre es necesario para el rescate de nuestra memoria histórica, como nos sigue diciendo el Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. Que además, como todos sabemos, llanero, de pura cepa, barinés, apureño y de todos los llanos, y de toda Venezuela, y más allá. El rescate de nuestra memoria histórica. Oíamos los mensajes del camarada gobernador, del orador de orden, muy interesante el recuerdo histórico, las reflexiones, y por eso aprovecho para hacer el llamado a todos y a todas, y fundamentalmente a la juventud, a la generación bicentenaria. También nos sigue diciendo nuestro Comandante Chávez, no podemos olvidarlo. Somos la generación bicentenaria, sobre todo los más jóvenes, los muchachos, las muchachas de la patria, la generación de oro. Pero en definitiva, a todos nosotros, que nos ha correspondido vivir esta época, este proceso, somos parte de la generación bicentenaria. Porque de allí vinimos, de allí venimos, y estamos en este momento histórico muy importante y trascendental para nuestra patria, para seguir conservando nuestra libertad y nuestra soberanía. Importantísimo recordar entonces lo que decían los oradores que me antecedieron en la palabra. Aquí, en esta inmortal sabana, en este campo de Mucurita, comenzó a perfilarse la patria libre y soberana que hoy tenemos. Sin ninguna duda, gracias al arrojo, a la valentía, al genio militar, que ya era en aquel momento el general José Antonio Páez. Y todos los guerreros, las guerreras que lo acompañaron, los llaneros, las llaneras, que participaron allí dispuestos y dispuestas a lo que fuese necesario para libertar la patria. Recordemos que se había perdido la Segunda República en 1814. Bolívar estuvo en Jamaica, en Haití, y en la llamada Segunda Expedición de los Cayos, había llegado a costas venezolanas en diciembre de 1816. Y durante todo ese año 16, Páez, con sus guerreros y guerreras, habían venido acumulando victoria tras victoria. Y aquí en Mucuritas, entonces podemos decir, repito, comenzó a consolidarse la victoria definitiva que permitió instalar la Tercera República. Podemos decir que 1817 fue el año que permitió el inicio de lo que luego se conoce como la Tercera República, la patria libre y soberana que nos dejó Bolívar y que nos dejaron guerreros y guerreras como Páez, como Piar, como Morillo y tantos otros, y tantas otras. Muy buena la acotación del compatriota orador de orden, que yo me suscribo a ella, haciéndole el reconocimiento necesario a todas las mujeres de todas nuestras épocas. guerreras, luchadoras, valientes, siempre participativas y siempre dispuestas a dar la pelea de iguales entre iguales. 1817 permitió entonces que comenzase a consolidarse la Tercera República. Y aquí en estas sabanas se libraron batallas importantísimas como esta de Mucurita, de la cual estamos conmemorando hoy los 200 años. Y les repito una vez más, ahora que comenzó la transmisión directa, porque cuando di el saludo inicial no se había logrado la conexión, quiero que todo el pueblo de Venezuela sepa que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, les ha enviado a todos y a todas, a Puré, a Llaneras y a todo el país, ese gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Como reconocimiento al apoyo recibido, como reconocimiento a las luchas que seguimos librando en estos años. Entonces, 200 años después, teniendo presente que comenzaba a consolidarse con victorias como la de Mucurita y todas las que vinieron de allí en adelante, con un ejército libertador, sólido en los llanos. Y en Oriente también, solidificándose, resolviendo situaciones internas, parte de esa historia que ya decía, hay que seguir revisando, analizando, estudiando, rescatando, el rescate de nuestra memoria histórica. Pero es ese año 17, entonces, de vital importancia para lo que sucedió más adelante y podemos decir para lo que somos hoy día. El proceso que estamos viviendo hoy día. Porque también conmemoramos los 200 años de Mucurita. Conmemoramos y respetaremos siempre al general Paez que estuvo en estas sabanas acumulando triunfos para la revolución bolivariana. Que reconoció sin ningún tapujo el liderazgo y el mando del padre libertador. Pero también es importante recordar para todos y todas, pero sobre todo, muchachos, muchachas de hoy, en esta época bicentenaria, Chávez también siempre lo decía, lamentablemente tenemos dos Paez. El Paez de Mucurita, el Paez de estas llanuras y el Paez que más adelante traicionó el proyecto bolivariano. Eso no se puede olvidar. Y conmemoramos y reconocemos a este Paez. Porque se consolidó la Tercera República, victoria tras victoria. Pero también tengamos presente, de alguna manera lo decía el compatriota orador de orden, recordando lo que ha sucedido en la hermana República de Colombia, que llegando al año 30, Santander en Colombia y Paez en Venezuela, como vicepresidente de los dos, de la Colombia de Bolívar, llamada luego la Gran Colombia, para diferenciarla de la Colombia de hoy día, porque aquella que era la Nueva Granada, conservó el nombre de Colombia, la de Bolívar. Ese proyecto integracionista, para preservar la libertad y la soberanía, para luchar contra los intentos imperiales que ya se vislumbraban desde el norte en aquellos años, Santander en Colombia, Paez en Venezuela, traicionaron el sueño de Bolívar. Aquel es el segundo Paez. El general Paez, que lamentablemente se dejó envolver por los halagos de la oligarquía, se dejó enseguecer por las mieles del poder, de alguna manera, e instauró aquí en nuestro país, después de traicionar el proyecto bolivariano, una férrea dictadura, persecución a sus propios soldados, a su propio pueblo. Historia que hay que seguir analizando y teniendo siempre presente, porque son los procesos que nos han traído hasta acá. Recordemos que Bolívar, después de haber consolidado en la Colombia su proyecto libertario, murió triste, expulsado de su país, decepcionado, pensando que había arado en el mar, debido a las traiciones sufridas. Asesinaron a Sucre y se acabó el sueño bolivariano de la Colombia, o de la Gran Colombia. Y la historia siguió su curso, por supuesto. Y fíjense, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas, de esta generación bicentenaria, dentro de cuatro días, vamos a conmemorar los 200 años también del nacimiento del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Es decir, que hace 200 años, a cuatro días de la gloriosa victoria de Mucuritas, nacía en Cuba, Ezequiel Zamora. Y veamos el curso de la historia. 40 años después, estaba, andaba, Ezequiel Zamora con sus guerreros y sus guerreras, enfrentándose a la dictadura de Páez y sus lacayos. El Páez de Mucurita, que lamentablemente luego se transformó en el otro Páez. El Páez que traicionó a Bolívar, que traicionó el proyecto de la Colombia, de la unión, de la integración de nuestros pueblos, que traicionó, en definitiva, a los pueblos bolivarianos de este continente. La historia siguió su curso. Nuevos intentos, victorias, pero también nuevas traiciones, nuevas derrotas. Y llegamos al tiempo de Zamora, tratando de hacer un resumen aquí, lo más rápido posible. Para el análisis, para el rescate de nuestra memoria histórica, en esta batalla que seguimos librando. Para seguir fortaleciendo el espíritu de lucha, el espíritu libertario, que nos corresponde hoy día. Llegamos al tiempo de Zamora, nuevas victorias, dentro de esos nuevos intentos libertarios, Zamora, siguiendo el proyecto bolivariano, después de victorias contundentes, como Santa Inés en Barinas, por ejemplo, asesinado, traicionado, en San Carlos de Cogedes. Una nueva traición al proyecto bolivariano, al pueblo venezolano, y nuevamente se cayó nuestro proyecto libertario, y sigue el curso de la historia. Nuevos intentos de diverso tipo, victorias importantes que no vamos a relatar acá en este momento, pero que sigo haciendo el llamado a que se haga la revisión, a que no perdamos el norte, la secuencia de todo lo que nos ha traído hasta acá. Y en todos esos trayectos, en esas etapas, victorias. victorias importantes que apuntaban hacia un triunfo, hacia un nuevo triunfo, podemos decir, pero nuevamente se presentaban las traiciones, los asesinatos, y nuevamente el proyecto bolivariano dejado de ser. Y así podemos recordar que por estas sabanas cabalgó y luchó como un bolivariano más en una etapa posterior a Zamora, Pedro Pérez Delgado, al que llamaban May Santa, bisabuelo del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y sigue el curso de la historia. May Santa, también traicionado, murió preso, envenenado en el cuartel de Puerto Cabello. Cristóbal tiene una hermosa canción, deberías cantarla, Cristóbal, un hermoso corrido dedicado a May Santa. Cristóbal, que está aquí con nosotros, saludos a todos y a todas, ya decía, a todos los compañeros de los poderes que nos acompañan, Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Ejecutivo Nacional. Y sigue el curso de la historia. Y para enlazarlo con eventos recientes también, podemos decir que después de otros intentos con sus victorias, pero también sus traiciones y sus derrotas, llegamos al 23 de enero de 1958. y el pueblo participó nuevamente, movimiento cívico-militar, ya sólido y presente en nuestro proceso revolucionario, y obtuvo gran victoria 23 de enero del 58. Gran movimiento cívico-militar dirigido por una junta patriótica cuyo presidente era el camarada eterno Fabricio Ojeda. Y ese triunfo, ese intento de formar gobierno revolucionario, de iniciar una vez más el proyecto bolivariano, una vez más traicionado. Una vez más traicionado. y por eso compatriotas como Fabricio Ojeda formaron las guerrillas venezolanas para enfrentarse a esa nueva traición que llamaron democracia representativa, pero que realmente fue una dictadura más disfrazada de democracia. y se originó allí, sabemos aquella cosa tan terrible en esa última etapa de la Cuarta República que se originó después que traicionaron a Bolívar después de la muerte física del Libertador, se inició la Cuarta República en diferentes fases, en diferentes etapas. La última etapa los 40 años del pacto de punto fijo dirigido fundamentalmente por adecos y copellanos, los dirigentes de aquella época como Rómulo Betancur llamado después mismo como el padre de la democracia y fue el padre de esa dictadura disfrazada de democracia donde se originó y luego fue exportada hacia otras partes del continente las desapariciones, los asesinatos, las torturas de todo tipo. Eso se originó en esa última fase de la Cuarta República dirigida por adecos y copellanos del momento que tienen sus representantes hoy día en la llamada mesa de la unidad democrática que no tiene nada de unidad ni nada democrática y parece que nada de mesa. Bueno, pero esa es la oposición que tenemos hoy día. De allá vienen ellos, de esos procesos de traiciones de asesinatos, de persecuciones, de desapariciones y sabemos cómo fue entre otros asesinado vilmente ese gran camarada que es y será siempre Fabricio Ojeda. Por eso este 23 de enero pasado llevamos sus restos al sitio donde tiene que estar y estará para siempre, el Panteón Nacional, donde están los héroes y las heroínas de la patria, desde Guaica y Puro hasta Fabricio Ojeda, desde los tiempos más lejanos de nuestras luchas hasta los más recientes. Y la historia sigue su curso y podríamos decir que después de esos debacles o esas debacles, esas esperas, esos adormecimientos en algunas etapas de todo este proceso de nuestro pueblo pero siempre con una esperanza y los enemigos del proyecto bolivariano pensando que habían vencido definitivamente totalmente equivocados a pesar de esas etapas algo grises podemos decir la llama libertaria la llama bolivariana permaneció siempre nunca se ha apagado ni se apagará jamás la llama libertaria estaba allí esperando y en ese seguir el curso de la historia en esto que trato de relatar acá rápidamente llegamos al 4 de febrero de 1992 insurgencia cívico-militar para rescatar el proyecto bolivariano una derrota militar más en aquel momento pero sin duda una enorme victoria moral y política para nuestro pueblo como fue hace 200 años la victoria de Mucuritas victorias morales en Mucurita victoria militar gran victoria militar pero también victoria moral y lo destacaba el orador de orden estamos totalmente de acuerdo mostrando allí la disposición de nuestros guerreros y guerreras la valentía en una proporción prácticamente de 1 a 4 de 4 a 1 1 para los llaneros y llaneras y 4 para los realistas fueron capaces bajo la dirección genio militar que sin duda fue el general Páez gran guerrero valiente que se había enclavado ya en la mente y en el corazón de los llaneros y las llaneras gran líder obtuvieron hace 200 años una contundente victoria militar quien lo duda pero también lo destacaba el orador de orden una gran victoria moral dada la demostración de arrojo de valentía de disposición de genialidad al derrotar ese ejército con enorme diferencia numérica además precedido de una fama de ser un ejército prácticamente imbatible por la organización en la preparación militar que tenía las victorias que habían logrado en Europa en sus batallas allá contra Bonaparte etcétera y eso no le agó el ojo para nada a los llaneros y a las llaneras como somos nosotros decía el orador de orden es verdad así somos nosotros de esa estirpe venimos no se nos agua el ojo fácilmente al contrario que no nos busquen porque nos encuentran eso no es el que nos busque nos encontrará dispuestos a lo que sea necesario para defender esta patria para defender nuestra revolución pero haciendo esa rápida comparación histórica aquí hace 200 años gran triunfo militar pero también un enorme triunfo moral el 4 de febrero del 92 una derrota militar cierto pero un gran triunfo moral y político para nuestro pueblo todos recordamos como el pueblo de Venezuela comenzó un nuevo despertar y se avivó esa llama bolivariana que estaba allí presente esperando el momento justo para avivar avivó la esperanza el deseo de lucha renació con el ya famoso por ahora del comandante Chávez y sigue el curso de la historia y llegamos a lo que tenemos hoy día después de la lamentable partida física de nuestro querido comandante Chávez la derecha nacional e internacional el imperio norteamericano y sus aliados pensaron que era el momento de dar el golpe definitivo a la revolución bolivariana después de los intentos totalmente equivocados una vez más más de 200 años tienen equivocándose porque menosprecian a nuestro pueblo y lo que seguimos demostrando es efectivamente que somos ese pueblo de 200 años y más de llaneros y llaneras como los de Mucuritas pero también de orientales de centrales de todo lo que es nuestra nación un pueblo verdaderamente cada día que pasa más consciente y más organizado dispuesto a seguir defendiendo el legado de Chávez dispuesto a seguir defendiendo la revolución bolivariana el proyecto del padre libertador que ahora sí me parece importante destacarlo en este momento que ese pueblo que somos hoy día organizado y consciente ahora sí vamos con dificultades con algunos errores ¿quién no los comete? pero con enormes fortalezas con grandes triunfos desde 1999 hasta esta fecha y no permitiremos nuevas traiciones no permitiremos que nada ni nadie frene este proceso libertario este proceso bolivariano este 2017 y muy importante destacarlo acá en esta conmemoración en esta sabana inmortal ante este monumento que hemos declarado le entregamos para seguir adelante es importante me parece mencionar resumiendo de alguna manera lo que ha venido divulgando las instrucciones que nos ha venido dando el presidente Maduro a todos y a todas como pueblo bolivariano el 2017 así como hace 200 años aquel año 17 del siglo 19 permitió consolidar la tercera república 200 años después este año 17 pero del siglo 21 tiene que ser no nos queda otra opción tiene que ser el año del renacimiento de la revolución bolivariana de la contraofensiva económica política cultural de la nación para terminar de consolidar nuestro proyecto para llegar en el 2021 o un poco más allá depende cuál será el año de todo el esfuerzo de toda la lucha que realicemos durante todos estos años por venir pero más temprano que tarde para cumplir con Bolívar para cumplir con el primer Paes para llamarlo así dada esta conmemoración para cumplir con compatriotas como Fabricio Ojeda para cumplir con Chávez más temprano que tarde debemos llegar definitivamente al punto de no retorno de esta revolución bolivariana nada ni nadie nos detendrá no permitiremos ya decía más traiciones este proyecto bolivariano llegará al punto de no retorno esa es la gran tarea que tenemos por delante compañeros compatriotas camaradas compañeras y por eso decía hace un momento hay que continuar como parte de la tarea que tenemos por delante analizando estudiando formando la conciencia del deber social de todos y todas como pueblo para seguir avanzando para seguir derrotando la ofensiva mediática económica de la burguesía de la ultraderecha nacional e internacional es muy importante el estudio el análisis la formación y dentro de ello lo que llamamos el rescate de nuestra memoria histórica que tiene que ver entonces y por eso decía la contraofensiva política económica cultural porque le estamos dando un reimpulso a lo que tiene que ser definitivamente la revolución cultural para consolidar revolución bolivariana el rescate de nuestros valores una nueva cultura del trabajo una nueva cultura del vivir en comunidad es la formación para efectivamente acrecentar la conciencia del deber social como pueblo como pueblo organizado como pueblo comprometido con el proyecto bolivariano con esa tarea podemos y permítanme terminar con ello gritar no solo como consignas sino como compromiso como parte de esa de ese fortalecimiento de la conciencia del deber social a la que me he referido gritemos con bolívar por ejemplo unidad 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 o la anarquía os devorará pero gritemos también con aquel primer paes el paes de mucurita que conmemoramos hoy a 200 años vuelvan carga carajo o vuelvan caras como se conoce en la historia el paes de mucurita pero gritemos también con sabora tierra y hombres libres horror a la oligarquía pero gritemos también con Fabricio la línea justa es luchar hasta vencer y gritemos también con Chávez independencia y patria socialista viviremos y venceremos bien fueron palabras del ministro del poder popular para la cultura Adán Chávez Frías quien en este en esta declaratoria del año bicentenario de la batalla de mucuritas este monumento histórico de la batalla de mucuritas es declarado patrimonio cultural de la nación con esta actividad cívico-militar que se desarrolló el día de hoy de verdad impresionante como la presencia de las autoridades además en sus diferentes discursos hablaban de la importancia de esta gesta independentista que luego que culminó en una victoria para los llaneros al mando del general José Antonio Paez esta como otras batallas como la del yagual mata de la miel fueron parte de aquella gesta histórica de la cual hoy podemos hablar de nuestra independencia de nuestra patria socialista un 28 de enero del año 2017 José Antonio Paez acompañado de la fuerza de caballería llanera llamadas bravos de apura vencieron en las sabanas de mucuritas a las tropas realistas del general español Miguel de la Torre con la estrategia de Paez de prender fuego a la llanura aprovechando la ventaja del viento con el propósito de sofocar al ejército enemigo fueron parte de las estrategias de aquel general José Antonio Paez así como lo decía el ministro de la cultura parte importantísima de lo que decía dos Paez que conocimos en la historia el comandante eterno Hugo Chávez también lo reflejaba en sus diferentes discursos el Paez de aquellas batallas independentistas como la batalla de Mucuritas como la batalla del yagual y el Paez que traicionó al comandante el Paez que traicionó al general en jefe al Simón Bolívar esa otra parte de la historia es importante reflejarla por ello que hoy en este campamento monumento histórico de la batalla de Mucuritas declarado patrimonio cultural de la nación nosotros vamos a despedir esta transmisión adelante adelante